Abaten a un corzo en el campo de golf de Cabanillas del Campo. Así como lo oyen, una patrulla del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara fue avisada por el propio responsable del recinto al darse cuenta de que un cazador había disparado a un corzo que se encontraba en el interior del campo de golf desde el exterior. El cazador después de realizar el disparo se habría presentado en el campo de golf a reclamar al animal abatido. Según la nota de prensa de la Guardia Civil, el cazador habría declarado que como no había visto nadie en el interior del campo de golf, disparó sin más al animal y no se pensaba que la acción fuera tan grave. Los hechos descritos serían, según recuerda la Guardia Civil, especialmente graves, ya que no sólo se han infringido las distancias de seguridad marcadas por la legislación de caza de Castilla-La Mancha o la prohibición incluso de cazar en ese lugar concreto, sino que con el uso negligente e incluso temerario de un arma larga rayada se ha puesto en peligro la integridad de las personas.